¡Ahi tenemos un nuevo retador! ¡Aaah! ¡Bene! ¡Aaah! ¡Bene! ¡No paga! ¡No paga! ¡No paga! ¡No paga! ¡No paga! ¡Aaah! ¡Es un chaplento! ¿Qué es lo que se dice? ¿Quién quiere pelear? ¡Juntos a los continentes! ¡No paga! ¡Vamos a los dos hermanos! ¡Makamak y con espana! ¡Aceptan el juego! ¡El siguiente encuentro! ¡Escotia! ¡Contra Inglaterra! ¡El segundo encuentro! ¡Verde! ¡Contra blancos! El segundo encuentro, a caballo con espada. Tiene su favorito, Verde Poblando. Ah, Verde Poblando. Ah, Verde Poblando. Quiero agradecer el vencedor, el príncipe. Con la leyenda, y la leyenda ha sido herido. Oh, lo siento, don Brian. El caballero blanco, en tres problemas. ¡Vamos! 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 El caballero blanco, ha sido herido. ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene su favorito, Verde Poblando. ¡Vamos! Ahí está el guerrero Esto se continúa Tiene el 5 momento Vete, con campo ¡Branco! ¡Branco! ¿Quieren pelear contra el combate? ¿Quieren pelear? ¿Quieren pelear con el hermano del Caballero Verde? Dicen que pueden levantar. Vamos a esconder más. ¡Franco! 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 ¡Oh, ya! ¡El combate continúa! ¡Verde! ¡Contra Blanco! ¡Franco! ¡Ven a problemas! ¡Franco! ¡Ahhh! ¡Aquílo! ¡Y aquí lo ves hermano! ¡Escudero! ¡Tené las manos para este guerrero! ¡Millén! ¡Deténgase caballero! ¡Caballero! ¡Deténgase! ¡Qué clase de acrimaya es esta! ¡Dos contra uno! ¡Vai, vai, vai! ¡Esto es un correo de caballería! ¡Adiós, señor! ¡Estos veces! ¡Dos convictos de obtener la victoria! ¡Esta tarde! ¡Ahhh! ¡The people have a play! ¡Qué pasa! ¡Dos caballeros negros! ¡Ya vienen aquí! ¡Y dos caballeros negros! ¡Hay, pasan videos! ¡Al ingles! ¡Al caballerosrancos! ¡WHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOOHO C yaatedralco! ¡Suscríbete al canal!